rcg media después de dejar una huella de frenado de alrededor de 60 metros no fue suficiente para detener la camioneta que conducía samuel villarreal quien terminó por tirar una malla ciclónica en unos muros de contención en la colonia parques de la cañada samuel circulaba cerca de las 3 50 de la madrugada a exceso de velocidad sobre francisco y madero cuando debió dar la vuelta para tomar paseo de las flores no lo logró y siguió de frente a bordo de su camioneta chevrolet equinox al no poderse detener terminó estrellándose contra una malla ciclónica del fraccionamiento parques de la cañada quedando su vehículo atorado en la cerca así como en el alambre de púas que ésta tenía quedando samuel detenido por personal de tránsito municipal a pesar de no poder hablar bien debido a la bebida que había ingerido pudo realizar la llamada a la aseguradora para que se hiciera cargo de los daños mientras que también se habló a su familia para informar en lo sucedido quedando detenido a disposición del ministerio público con imágenes e información ulises martínez rcg noticias no 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 no